Bienvenidos, vamos a hacer la prueba de rendimiento definitiva Muchos de ustedes me han comentado que tienen procesadores con gráficos integrados En especial el Ryzen 7 5700G Y me han preguntado mucho, oye, ¿cómo se ve ese procesador Si le pongo una tarjeta gráfica RTX 3060 de 12 GB? ¿Da cuello de botella? ¿Funciona o no funciona? Y bien, otro de los intereses que tienen en particular Es que si se puede hacer streaming con la tarjeta de video Jugando al mismo tiempo, sin que se trabe Entonces, para eso estoy haciendo este video Para todos ustedes que me han pedido que haga estas pruebas Con mucho gusto lo hago Desempolve mi tarjeta y la vamos a hacer Miren, por ejemplo, vamos a ocupar esta belleza Esta es una RTX 3060 Esta es de la marca Gigabyte, muy buena La que ocupo es mi tarjeta Zotac 3060 Que fue una tarjeta de hace mucho tiempo Muy popular Y pues ya tiene sus años Y a pesar de eso, ahorita está muy muy barata Actualmente en el mercado mexicano Unos 5500 pesos Algo así como unos 260 dólares Y sí, es mejor que el RX 6600 Para las personas que me están preguntando en vivo Todas las pruebas se hacen en vivo Con el hardware completamente conectado Aquí la cuestión es que no estamos ocupando videos de otras personas Las condiciones El ambiente es un ambiente controlado Y adelante, vamos a empezar Ya tengo arriba Ustedes lo que están viendo arriba Es la computadora con el Ryzen Con el Ryzen Este, 75700G 32 GB de RAM Y la tarjeta RTX 3060 Conectada Sale Saludo a todas las personas del chat Que me están acompañando El escenario que estoy montando El escenario que estoy montando En el TikTok Studio Que es el programa que ocupamos para Este, hacer streaming Es dos elementos Primero, el elemento de cámara En la parte de arriba Y el segundo elemento Es el de captura de juego O pantalla completa En la parte de abajo Esos son los dos elementos Normales Los dos elementos Gracias por el regalo Mi estimado Mazapán Son los Este Pues sí Es lo normal Así todos los que streameamos Hacemos Tenemos de cajón Estas dos cosas Entonces Vamos a empezar con Fortnite Esta es la segunda vez Que hacemos la prueba Luego les platico por qué Las personas que están en el live Ya saben por qué Entonces Este Vamos a empezar con Fortnite Ya estamos transmitiendo Dejen por acá Les muestro Dónde está Por acá Para que también chequen Que pues sí Estamos en vivo Estamos transmitiendo ya Con esa computadora Y pues lo van a ver Lo van a ver Vamos a ver Dónde está Vamos a buscar aquí Nuestra cuenta secundaria Que es El Ricky Pui Y como pueden ver Ya está Ya está por acá en vivo No la puedo ver Porque estoy ocupando Miren Ahí está Bueno ya se Ya se ve el eco Ahí estamos en vivo No puedo afocar Bueno Ahí va Mi estimado Zapan Se llegó Tempra Ahora sí Ahora sí Llegaste Tempra Entonces ya estamos Haciendo streaming Vamos a empezar El juego Vamos a También tomar Métricas Con el MCI Afterburner Y pues Sin más ni más Ahí tenemos El Fortnite Listo Tenemos las métricas Completamente en vivo Actualmente la temperatura Del CPU Perdón Del GPU Es de 71 grados Es normal de que Ahorita nos llegue a 75 No se me espanten La carga de la GPU Va a ir más o menos Entre unos Sesenta y tantos por ciento La calidad que estoy ocupando Ahorita de Gráficos En Fortnite Es de Este Gráficos en Modo rendimiento Este modo rendimiento Si apenas empiezo Mi estimado Mi estimado Darickson Este modo rendimiento Le da El máximo El máximo Este Desempeño A los gráficos Ocupando El Direct 11 Desactivando Oclusión ambiental Detalles de texturas Pero ustedes me dirán Cómo lo ven En este En este momento Este Este es un Gameplay de prueba No vamos No puedo Este Sacar mis mejores Pasos prohibidos Por acá Porque Este Vean Nada más Tiene una muy buena Fluidez Tenemos acá Unos 150 Frames por segundo Está bastante Bastante bien 160 Frames por segundo La La El frame time También es bastante Bueno La latencia Es bastante buena Y pues Nada más Vamos a esperar A que Ahí voy a quitar Esta notificación De Epic Launcher Este Vamos a ver Cómo está la cosa Ya casi empieza La partida Pues tenemos Una muy buena Taza de frames Consideren que Esta tarjeta Es muy Muy económica Voy a empezar A leer Las Preguntas Que me están Poniendo En el chat Nada más Téganme un poquito De paciencia Y no hagan Spam Por favor Buenas noches ¿Cómo va El warzone Recién Empezamos Con Fortnite Esta prueba La vamos A terminar En unos 10 Minutitos Y vamos A empezar Vamos A seguir Con Warzone Así que Si te Quieres Quedar Mi estimado Freddy Te vas A enterar Y no es Por nada Pero va Bastante Bien Va Bastante Bien Gato Bienvenido Buenas Noches Bro ¿Me sirve Una RX 7800 X La Tarjeta AMD Si te Sirve Obviamente Si te Va Si te Va Funcionar Y es RX 7800 X Hola Megashop Ya fui A tu local Y está Ok No manches Xavi ¿Y por qué No me saludaste? Fuiste tímido ¿Acaso El Xavi Es Es tímido? Porque no me saludó Debo decir Que no me saludó El Xavi Ya me quiere pegar Me quiere pegar El vato este Me quiere pegar Me quiere pegar El entra Yo salgo Sale Ahí se ve Ay ¿Qué consejos Voy a dar? Corre Ay Aquí hay un arma Y el vato Está ciego No lo ve Ok amigo Pues Tú decidiste Ir por el camino Feo Yo nada más Estoy haciendo Pruebas de rendimiento Tú nada más Ay wey Yo nada más Vine a Hacer pruebas De rendimiento Ay wey Yo nada más Vine a hacer Pruebas de rendimiento La verdad Ok voy a Ocultar El chat Del live De la compu Donde estamos Haciendo la prueba Porque si De repente Se buggeó Ok una armita Y ¿Qué es esto? Esto se me hace Que explota Mejor no lo No lo agarramos Oiga Ok por aquí Debe de haber Algo interesante Unos guantecitos O algo Dice ya Ya lo menos Por el Ryzen 5 5500 Pues es uno De los procesadores Favoritos Para combinar Este Presupuestos Muy cortos Y precisamente Ese es El tema Es el favorito Porque Pues si te armas Una computadora De 10 mil pesos Sin ningún problema Con gráfica RX 7600 Y todo el rollo Entonces Este ¿Qué es esto? Uy Se ve bastante bien ¿No? 199 frames Bueno ahorita Ya está Ya va un poquito Más 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 recio Dice ¿Qué board estoy ocupando? Es una B550 Ya saben que Las B550 Que tienen un chipset Bastante Tienen un chipset Perdón Bastante bueno ¿Qué es esto? Y es el que recomiendo De veras Ahí para los que están Conectándose Este En el grupo de Telegram Les estoy colocando Los links de compra Ahí en Mercado Libre Porque me dicen Oye es que Tú no vendes componentes No yo Yo vendo Las computadoras completas Pero Si quieren componentes Pues ahí les voy dejando Los links de De referido En Mercado Libre Y por cierto Que les agradezco mucho Que hagan sus compras Con mis links Yo digo que este vato Si lo Si lo machucamos algo ¿No? ¿Qué ocupamos? Este ¿No? Uy Bueno ese vato se fue Este Vamos a ver ¿Qué dejó? Nada bueno No Te metiste con el Zombie equivocado Sí Vamos a ver ¿Qué tienen por acá? ¿Qué es esto? ¿Un rifle? Híjole Ya me están disparando No puede ser No Si me Dan un solo Trancazo Me muero Bro ¿A ti qué juegos te gustan? A mí me gusta mucho el Warzone Me encanta el Warzone Juego Warzone mucho Vamos a cambiar aquí Vamos a ponernos esta Y Ay wey Sí brinca 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 bro Brinca Híjole Ya me están disparando Entre dos Escuché otra A otro vato Escuché por ahí Otro vato Vamos a ver Vamos a ver Si puedo curarme Ah este trae El guantecito Que me gusta Cinco 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 Bien de chill Y todo Pero No corra Somos amigables No si parece que traigo Aima Este Aimbot Pero no Somos 100% legales Quieres venir por más De veras Bueno Si se va No se va Ok Tenemos que Vamos a cambiar esta arma Estábamos curándonos Pero pues ¿Dónde está el cuate Del carrito? ¡Ah hijo! Buena Dice que el shader De minecraft Es este No es ningún shader De minecraft Ay que GTA es Bueno pues Ya tuvimos Las métricas Son en promedio 160 cuadros Por segundo La media Se puede hacer streaming Claro que se puede hacer streaming Es una beta No no es una beta No es una beta No tampoco Dice que recomienda este procesador Con RX 6650 Si si le queda Uf buena media Si realmente si moreno Me gustó mucho como Como se juega Y consideren que Estamos ocupando la RTX 3060 Y consideren también De que estamos ocupando Un procesador con gráficos integrados Que a ustedes les han dicho Por muchísimas ocasiones Que nos sirven Que causan conflicto Con las tarjetas Este de video Que se crashean Que se tapan Perdón Que se traban Entonces Este guarden este video Y mándenselo A esas personas Tan bárbaras Vamos con Warzone Uno en el chat Si vamos con Warzone Uno en el chat Si ya vamos con Warzone Con cinco unos en el chat Vamos al Warzone Con cinco unos Ok Moreno ya puso uno Deus Mimir Sale vamos con Warzone Seguimos Está haciendo streaming Estoy ocupando una cámara Este para hacer streaming En la compu Vean aquí está la cámara Hola amigos Hola amigos Ok vámonos con Warzone Dicen No se deben desactivar Los gráficos integrados Este Pues es que ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo Que se desactivan Los gráficos integrados? Chécate Por ejemplo Windows 11 Aquí no desactivé Ningunos gráficos Windows 11 Toma En automático Bueno Es que Miren Es un tema De la BIOS Va a agarrar El video Automáticamente De la GPU Va a agarrar La mayoría de BIOS Si no es que todas Este Vienen Configuradas así No tienen que desactivar Nada Puedes probar Rust Luego de Warzone ¿Qué crees? No lo tengo No tengo Rust Dice ¿Estás usando la 3060 De 8 GB? No Esta es la de 12 La de 8 GB Al menos aquí en México No llegó No llegó Y pues La verdad que bueno Porque si hubiera llegado Se hubiera dado una quemada Dice ZZZ ¿Prefieres Steam O Battle.net? Pues ambos Ambos Fíjate que Battle.net Bueno ya tengo mucho tiempo Con mi cuenta de Battle.net Porque era sido Jugador de Starcraft Entonces Ya estoy acostumbrado Además Chicos No hay como No es como un partido Este político Un partido Perdón O un este O un equipo de fútbol Realmente unos Este Unos launchers ofrecen una cosa Y otros launchers ofrecen otras Tienen diferentes precios Ya Ya de cada quien lo que quiera Dice Cierto que la de 8 GB No existe en México No existió Si existió Pero no la trajeron De manera masiva Por lo mismo La diferencia entre la de 8 Y la de 12 Era muy poca Y el rendimiento Pues era muchísimo La diferencia Hunterola bro ¿Qué tal ¿Cómo estás? Mira estamos haciendo pruebas De rendimiento De la RTX 3060 ¿Qué onda Dani? Dani ¿Qué crees Dani? Valió chetos Mi Mi este Mi video El video que tomé Por alguna razón Este se corrompió Y Pues nada más Me grabó 3 minutos En la tarde Entonces Estoy volviendo a grabar todo Changos Pero bueno Vamos a Vamos a empezarle Vamos a iniciar Warzone A ver Listo Ahora si vamos a empezar Con Warzone Vamos a darle una Una partida de resurgimiento Voy a seleccionar Cuartetos Y Pues vamos a ver Cómo nos va Recuerden que estamos Haciendo streaming En TikTok Con la misma Con la misma computadora Ya hemos hecho streaming Con el programa de OBS Pero en esta ocasión Me Fueron muy enfáticos En En querer Este Hacer las pruebas Con TikTok Studio Entonces pues La estoy haciendo Con TikTok Studio Ay Dios mío Con 50K Armo algo decente Claro que sí Cores Dice Pero es verdad Que Steam Puedes cambiar Varias cuentas Con la misma No sé a qué te refieras Me podrías recomendar Algún programa Para configurar los RGB Mi estimado García Ya acabo de hacer Un programa Digo acabo de hacer Un video Lo acabo de subir Ahorita Hace como 10 minutos Donde les Donde Si tienen una tarjeta Asus Pueden ocupar El Armory Crate Si tienen una Si tienen una tarjeta Madre De la marca Gigabyte Pueden ocupar El RGB Fusion De Gigabyte Si tienen una tarjeta Madre De la marca MSI Pueden ocupar El software De El software Software De Mystic RGB Hola Armando Este ¿Qué cama? Yo no ¿Cómo así? No 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 te puedo decir eso ¿Qué tal si ¿Qué tal si Se descompone la mía? ¿Qué tal si Si mi camita Ya no me quiere? No ¿Cómo que no? Mi estimado Gadiel Martínez Bienvenido Todo bien Dice Para Warzone Mejor juego En Playstation 5 Está bien Antonio Está bien Antonio Medi Chatcore Muchas gracias Por tu follow Cámaras Sorry Mira Ocupo varias Ocupo varias Este Aquí Tengo Este Una Una 4K También tengo Una C220 Y una 920 Entonces Mira Pone atención En la pantalla Este En esta parte Tengo La que estás viendo Arriba La del streaming Es una C220 1080p Y tengo otra 4K Sale Ahí está Vámonos al juego Seguimos haciendo streaming En TikTok Claro que sí Entonces Dice Ángel Animación Ahorita te leo Dame chance Vamos a empezar Este La La Como se llama La partida En este momento Pues todavía Falta Miren Vamos ahorita En la prelobby En el precalentamiento 100 cuadros Por segundo Haciendo streaming Me rompí las patrullas Este Pues va bastante bien Ustedes que opinan A ver Muy importante Y pongan atención Este Alucnos No es cierto Este Pongan atención Estoy Estoy jugando con Gráficos medios Voy a silenciar El chat De voz Porque luego Dicen cada barbaridad Ok Estamos con Gráficos intermedios Les muestro aquí En la pantalla No se los puedo mostrar Pero estamos con Gráficos balanceados Es un despropósito Total Ocupar Gráficos Altos Y extremos Y ultra Con una tarjeta 30-60 Es un completo Despropósito En un juego Este Ay El manolete Me está invitando No Pues valió Chetos El manolete Disculpa Estoy haciendo Pruebas de rendimiento El manolete Es un Un Este Un creador De contenido Muy bueno Aquí de la plataforma Pero pues Me lleva la tostada Se me prendió este Ok ¿Qué gráficos Dices que estás Ocupando Balanceado? Déjame ver Si Ahorita te lo enseño Son gráficos Balanceados El modo de render Es el 100% Resolución 1080p Dime si no A ver chicos En el chat Díganme ¿Vale o no vale la pena Ocupar un RTX 30-60 Para jugar Y hacer streaming? ¿Vale o no vale la pena Con estos resultados? Chequense nada más No tenemos DLCs activo No tenemos Me lleva ¿Y el equipo Donde se fue? Bueno no se Dice Dice Mega recomiendo Comparar por Amazon No se Moreno No se No se como estén Las cosas Ahí en Venezuela Este Ah es que el equipo Está hasta abajo Bueno Que onda Que onda pa Como estamos A ver Ay se me agachó Se me agachó Se me agachó No puede ser Uy viene por atrás No pues ya Por atrás y por adelante Los traía los dos Este Como ves Es una 6600 Con Ryzen 7 5800 Te va bien Aunque puedes mejorar Tu procesador Digo este Tu tarjeta gráfica Dice En que calidad A que resolución Cuando Huerta lo acabo de decir Te lo repito Con mucho gusto Estamos en 1080p O sea Estamos con una 10 Este 30-60 Por favor No me pidan Jugar en 4K No pidan jugar Este Híjole Aquí hay gente Tenemos Este Una media De Vamos a Tomar por Vamos a regresar Al campo Los compas Están hasta arriba No me puedo bajar No me podía bajar Ayuda Dice 85 en un interior Está bastante bien Híjole Nos está cayendo Este La ley Por acá Ayuda Me lleva La tostada Estoy solo Trato de llegar A mi equipo Pero No los veo Bueno Aquí tenía El amarillo Dice ¿Pero ustedes jugando Y haciendo stream O solo jugando? Antonio Acabas de llegar Toma asiento Mi hermano Mira Chécate Estás viendo Ahorita en la pantalla Este Mira Aquí vas a ver En la arriba Estás viendo La computadora Que está streameando Está padrísimo Mira La parte de arriba Estás viendo Este Cómo estoy streameando Con el TikTok Live Studio Chécate nada más Es una joya Miren De verdad De verdad Este Ahorita no me han No me han caído Este Personas que Que digan que estas cosas No sirven Pero Pues ya quiero que caigan Y pues mándenlo A las personas Que igual Carecen de materia gris Para entender Cómo funcionan Las tecnologías De las tarjetas De video Yo creo que Miren Me puedo quedar En la parte de acá abajo Este Y ahorita les enseño El tema De los gráficos Cómo están configurados Ok Aquí me voy a quedar Al fin y al cabo Creo que mi equipo Está arriba Y vamos aquí Al tema de graphics Ay Manolete Me sigue invitando Manolete Miren Ahí pueden ver Un pedazo de gráficos Ahí está En quality Tenemos que Estamos ocupando Los El preset de balanceado El renderizado Es 10.80 Está al 100% Y pues ya Todo lo demás Lo maneja El preset de balanceado No tiene ningún Upscaling No tiene Sharpening No tiene nada No tiene No tiene DLAA No tiene DLCS activado Esto para que lo tengan Como una métrica Ahí está Y pues ya saben Que esto no es Un video Lo están viendo En vivo Seguimos en el tema Me lleva la tostada Humedete carnal A ver Si me disparan Son Bárbaros Llegó muy tarde Tu humo Pero bueno Gracias Se me hace Una tasa de frames Bastante Bastante buena Considerando que Se está jugando Y este Se está transmitiendo La T La T La RTX 3060T ¿Es mejor? Claro que es mejor Así como la 3070T La 3080T La 3090T Son mejores que la 3060T Es algo Lógico Dice David Un Ryzen Ok Un Ryzen 7 5700T Super Va bien claro Que sí Dice pues Huerta Nos comenta Pues me parece bien Y decente los FPS Con la calidad de gráficos Que también está transmitiendo Sí Si aquí les Les comento No tiene aquí Chiste que Juguemos Este Con gráficos Super Super Ultras O sea No Así no funcionan Los Los videojuegos Deben entender Que no están En una consola Ok Creo que aquí Están pidiendo ayuda Así Mira Carna Me lleva La tostada Dice Eh Que opinas De un 5600T Con la RX Mira Esa tarjeta Ya saben Que es la La que actualmente No recomiendo Para nada Por comprar Ahí voy Ahí voy Gracias Este No recomiendo comprar Porque Pues no es Nada buena No es nada buena Y Disculpenme si Ofendo A algunas personas Con mi comentario Pero Pero pues no No se puede hacer Muchas cosas Moreno Dice Oye patrón Recomiendas La RX No Dios mio Como moreno Como así Moreno Como así Moreno Como así Ah La 580 Justamente Acabo de decir Que no la recomiendo Por nada Del mundo Para hacer Streaming Y para Para este Ocuparla Para ocuparla Para jugar Este Bien No se puede No la puedo Recomendar Estamos haciendo Streaming Dice Pero dijiste La 4G Ello ¿Cuál 4G? Dice Tengo 5700G Y una RX 6750 Pero siento Que no da Toda alguna Recomendación Llévalo Un centro De servicio Para que Te la chequen ¿Por qué? Ya que hay Muchas vertientes Si estás En Tlaxcala Con mucho gusto Te echo la mano Ahí me mandas Mensaje Y aquí Nos vemos Pues estoy Muy satisfecho No sé Ustedes Como vean Yo la verdad Me siento Muy satisfecho Con Me lleva La tostada Mi hermano Casi Casi No lo echábamos Nos estoy esperando ¿Qué onda Gabo? Buenas noches Sé cuál es el mejor La RX Nah pues Valió Chetosamu Ninguna Esas comparaciones Están Fuera Del lugar Si estamos Hablando De streaming Así es Dice Ya me vas A pelar Porque el Fortnite Te está poniendo El procesador Al 100% Ya te dije Gabo Te dije Hace rato Cambia tu Cambia tu Este Tu 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 Cambia el motor gráfico No ocupes el 12 Ocupa el 11 Y si es que Sigue fallando No hombre Puede ser un tema De graph Puede ser un tema De De Este De Configuración De tu tarjeta Me lleva Tarjeta de Tarjeta de video Oh no sé que le hayas picado No sé que le hayas picado Gabo Quiero armar una PC ¿Qué te parece? Pues está muy bien la 470Ti Con ese procesador Si la encuentras Está muy bien De verdad Está muy muy bien Asume Están disparando por acá ¿Para dónde? ¿Para dónde? Oh shit A ver Dame un segundito Tengo que contestar Esta llamada No sé que le hayas picado No sé que le hayas picado Gracias. Así es esto de la chamba, chicos. Vamos a ver. Ahí estamos, ¿no? Estamos bien. Ya no vi si escribió algo Gabo. Ah, sí, dice, ahorita no nos ven. Sabían que... No es cierto. Mangos ya no están por acá dando... No, 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 no. No está por ahí un drop. Ah, está ahí arriba. No, yo tengo 50 balas. Bueno, valió, chetos. Si tengo Ryzen 5 5600, ¿qué RTX me recomiendas? La mínima, la más chiquita, la más... La más de entrada. La 40-60 te va bien. La cara, la cara. Yo creo que agarro la cara. Ah, eso no tiene nada de... Attachment. Ni modo. Quedamos con la pesada. Es que esta tiene una caída de bala muy fea, mira. A ver si se aparece alguien. Bueno, vamos con los amigos. Se ve bastante bien. Sería mejor en streaming el Ryzen 7 5700X. Como el... Como el códec... La codificación la hace la tarjeta. Pues puede que no, eh. Híjole, revivieron acá, ¿no? Hijo del 3. Me escamó este vato. Me escamó. 40-60 más Ryzen 7 5700. ¿Es buena opción para streaming? Sí. Ok, miren. Chequen para los que me están preguntando si está haciendo streaming la computadora. Si está haciendo streaming la computadora, lo están viendo aquí de este lado, miren. Ahí está. Ese es el TikTok Studio. Está corriendo. Está mandando la señal de la cámara. Y abajito, pues bueno, aparece el juego. ¿Sale? Así que sí. Está haciendo streaming. Ahí lo pongo en el título. RTX 3060 más Ryzen 7 5700G. Está haciendo streaming. Ah, ya me revivieron. No, pues ya valió. Si yo me voy a comprar la RX 5800. Muy bien. No, 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 no. Pues ya que se mate. Ok. Dale. Vamos a esperar a ver aquí si podemos. Me lleva. Ya valimos, ¿verdad? Vamos a estar armando aquí la... La partida full, eh. Vente para acá, bro. Ve nada más. Sí, guavas entre los dos. No. Fue muy buena partida. Fue muy buena partida y pues la verdad. Chicos, llegamos a la conclusión de que tenemos un muy buen rendimiento con la RTX 3060 con el procesador con gráficos integrados Ryzen 7 5700G. Ya saben que de inicio este video lo hago para que los dueños de las tarjetas, perdón, de las computadoras con este procesador, con gráficos integrados, sepan cómo les van a correr los juegos mientras hacen streaming. Entonces, ya tenemos una métrica fabulosa. Con Fortnite llegamos a más de 160 cuadros por segundo mientras hacemos streaming. Y aquí en Warzone, que acabamos de jugar una partida, en mapa chico, en modo resurgimiento, tenemos poco más de 80 cuadros por segundo. Es algo muy, muy bueno considerando que estamos en gráficos balanceados, sin DLCs activado. Y vamos a hacer esta última prueba. Vamos a poner el DLCs a ver qué tal, cómo nos va. Vamos. ¿Cuánto de RAM tienes, dice? Este, de RAM tenemos... Ya tengo 32. Híjole, ya no vi que me escribió este Gabo. Ya no vi que me escribió Gabo. Este, ya no vi que me escribió Gabo. Bueno, a ver Gabo, si me puedes escribir lo que me pusiste. Ok. Dice, que armas muy padre las compus, que eres muy inteligente, pero juegas bien mal. Es que estoy haciendo las pruebas de rendimiento. Gabo, no te puedo enseñar, pero estoy ocupando otra computadora. Y además, ve, no estoy ocupando este... No estoy ocupando mi ratón, estoy ocupando un genérico. Es para hacer las pruebas. Tiene un lag tremendo. Por supuesto. A ver, vamos a ver. Este, quedamos que... Vamos a echarnos otra partida, pero con el DLCs activo. Entonces, aquí vamos a poner el upscaling. Le vamos a poner DLCs. Ahí está el DLCs. Y lo vamos a dejar en modo calidad. Para que se vea bien y bonito. Y vamos a ver cuántos frames nos da. Este, acá ahí no me da play again. Bueno, vamos a salirnos y volvemos a entrar. No hay problema. En donde respondes preguntas, Ramses, aquí. Pero como estoy haciendo las pruebas, de repente veo el monitor y alcanzo a ver uno. Lo que alcanzo a ver, lo platicamos. Ahorita lo checamos. Ahí está. Ok, dice. ¿Cuál es la temperatura normal de una RTX 4060 en laptop? Pues esas llegan a 99 grados. Sí saben que, como tal, la unidad de enfriamiento ocupa los heatpipes o las barritas de cobre. Las comparte con el procesador. Por eso cuando, este, cuando se calienta uno, se calienta el otro y se hace un verdadero, un verdadero horno. Y, por ejemplo, he visto a otros tiktokers haciendo pruebas con marcas de computadoras y, pues, son, la verdad, muy deshonestos porque no muestran el uso real del CPU. Y la calidad de los juegos, pues, la bajan. Aunque te dicen por ahí, no voy a decir nombres, pero dicen, estoy jugando Fortnite en todo Ultra. Y nos podemos dar cuenta los que jugamos Fortnite que no está jugando, este, en Direct Dosset con Ray Tracing y todo el rollo. O sea, no. Dice, no decimos nombre porque, no, fíjate que es eso, este, Gabo, no he visto, no he visto las pruebas que hace el, el drag, no he visto las pruebas que hace drag. Drag, porque en sus videos que sube a su cuenta, no los comparte, no los comparte, entonces, no. De hecho, este, creo que el drag no, no vende laptops. Igual, yo tampoco vendo laptops. Digo, si quieres una recomendación de, de laptops, este, vas y le preguntas al, al del Office Depot. Porque, pues, a final de cuentas estamos, bueno, bueno, déjenme decirles que se ve, con DLC se ve muy bien, eh. Con DLC se ve muy bien. Dice, usan una Rustix o una Alien con, pues, sí. Que me dicen que la, la, piensan muchas personas y siempre lo digo en los lives. Eh, que una RTX 4060 va a funcionar igual que una, eh, una RTX 4060 de laptop funciona igual que una RTX 4060 de escritorio. Eso, eso no es posible, eso no es válido. Dice, se ve bien padre, man, con el DLC. Se ve muy bonito, la verdad, sí se ve muy bonito. Ahorita vamos a ver cuántos frames nos da. De inicio en el prelobby nos empezó a dar más de 100. Nos empezó a dar más de 100. Eh, sabemos que, para las personas que están preguntando sobre el DLC, es una tecnología, eh, que incluyen estas tarjetas de NVIDIA. ¿Qué quiere decir? Eh, Deep Learning Super Sampling. Ay, 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 aquí caigan. BioWepon, 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 cada Tempson. BioWepon, BioWepon. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Híjole, se fueron para el 3. Bueno, vamos para el 3 ya. Porque, miren, si, si no quedemos juntos, pues va a valer que es esto más rápido. Este, estábamos con qué? Ay, Dios mío, avítate. Tengo un arma. Ok, esta cosa no sirve. Denme algo pa... No, hombre, un sniper. No, gracias. A ver, no hubieran dado nada. A ver, aquí hay otra arma. Gracias. Vamos a ver si alguien se asoma y... ¡Voilá! ¡Ah, su mecha casi! ¿Cuáles son los componentes? Este, ahí lo tengo, ahí los tengo, este... En el título. Estamos con un RTX y un Ryzen 7 5700G. Y antes de que digan, este, que por qué gráficos integrados y manga y media. Este, ay, Dios mío. Sepan que este video se los hago a los que ya tienen este combo. A los que ya tienen este procesador. ¿Un RPK o qué? No, pues mejor esta, ¿no? Pues la verdad, vamos... Vamos a más de 100 FPS. Estos han de ser team, claro. ¿Qué onda? Pues vamos a más de... Este... A más FPS de los que estaban... Estábamos probando sin el DLC. Pues es algo bueno. ¡Híjole, me equivoqué! ¡Botón, corran! Este, pues sí es un... Es una ventaja muy buena, ¿eh? ¡Híjole, ya se machacaron al compa! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Este, ya va lista. Lo dejé roto. Nada más lo puede romper. No puede ser. Ahora vamos a ver... Vamos a ver su killcam. No, sí, me reaccioné muy lento. Dice, ¿cuánto cuesta esa PC? Este, este... Esta como tal, no recomiendo que la armen. Ya les dije. La acabas de entrar, ¿verdad? Autos deportivos. Acabas de entrar. Ok, acabas de entrar. Ya les dije que esta PC, no recomiendo que la armen de cero. El objetivo de este video es que vean los dueños de las PCs, que ya tienen un procesador con gráficos integrados. El Ryzen 7 5700 en especial. Cómo se ven los, los, este... Pues los títulos que me piden mucho. Por ejemplo, el Fortnite. Hicimos la prueba con Fortnite. Ahorita estamos con... Con esta cosa. Ok, ya nos marcó este vato. No te preocupes. Yo aquí te lo remato, carnal. ¡Hijo del tren! Bueno, te lo rematé, pero me cae otro. Dice, ¿cuánto va sin la tarjeta gráfica? Pues creo que esta va como... A ver, acaban de llegar muchas personas, ¿verdad? Ok, para los que acaban de llegar, estamos haciendo pruebas, como dice el título, con un RTX 3060 de 12 GB, con un procesador Ryzen 7 5700G, y estamos lanzando una señal de streaming a través de TikTok Live Studio. Ahí tienen el TikTok Live Studio. O sea, se está haciendo absolutamente todo con resolución 1080p y en calidad de gráficos balanceados. Ya hicimos la prueba sin... Es rescalado ni nada. Y pues hicimos también la prueba en este momento con... El DLCs. ¡Hijo de este vato! Pero atíname, carnal, atíname. Ah, son dos, ok. Entonces, pues sí, es lo que tenemos. La verdad, con DLCs se ve mejor, ¿eh? La verdad es que sí, Gabo. La verdad es que sí se ve mucho mejor. Dice, ¿qué fuente me recomiendas para...? ¿Qué? ¡Hijos de mi vida! No, no empiecen a spamear, por favor. No spameen, por favor. Aquí estábamos. Antes de ser interrumpidos. Este... A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Y el equipo? Ah, basta ya. Pues vamos a ver qué onda. No, Manolete, no me puedo... Me está invitando Manolete a jugar. No, Manolete, no puedo. Estoy haciendo pruebas. Estoy haciendo pruebas, mi hermano. Ok, ¿qué tenemos acá? Ok, y pues ya, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos ayudarlo. ¿Qué me alcanza con 22? Híjole, sacas algo muy bueno. Se ven muy bonitas las texturas, ¿no? En DLCs. Hijo del tren, me alcanza a dar. Ya, la última. Vamos a ver. Graphics. Vamos a activar la parte pesada. Vamos a activar el... Fidelity FXCast. Lo vamos a activar y vamos a persignarnos de que no nos explote esto. Así es como es. Y en 2, 3, 1, sale. No, hombre, pues si ven nada más qué belleza de gráficos. Este es un suavizador. Este es un suavizador. Es como el DLAA. Pero este es de AMD. Vean cómo se ven los gráficos. Se ven muy bonitos. Bueno, creo que aquí el compa va a puchar. Caí en un mal momento. Bajamos a uno. Bajamos a uno. Me lleva. Hay otro. Hay otro vato. Dice... ¿Qué opción es la mejor para que vayan a más FPS? Pues hasta ahorita la de DLCs. Ahorita vamos a 80 cuadros por segundo con Fidelity FXCast. Acuérdense que Fidelity FXCast nos da un efecto y un detalle en texturas muy bonito. Y lo están viendo. Vean nada más qué hermoso se ve. Se ve muy bonito. Tenemos de latencia nada. Hijos del tren. Por favor, caigan en otro lado. Por favor, equipo. Caigan en otro lado. No, pues sí valió chatos. Ok. Pues vamos por el armamento. A ver qué onda. Híjole. No me dejes agarrarlo. Ahí está. Mévete, muévete. ¡Bua! Por favor, márcalo. ¡Paz, sumechanos! Se llegaron por atrás. Por atrás, por atrás, por atrás. Liping, liking, liking. Ok, felicidades. Te salió. Ay, pues ahora sí, chicos. Me despido. Ya tuvimos las pruebas. Ya tuvimos las pruebas del RTX 3060 con el procesador Ryzen 7 5700G. Hicimos live streaming en TikTok. Studio sigue estando el live arriba. Sigue estando prendido. El día de mañana a las 12 del día vamos a hacer otro live y vamos a realizar otro tipo de pruebas. ¿Sale? Así que se cuidan. Pórtense bastante bien y nos vemos mañana. Bye. ¡Buenos días! Gracias.